¡No! Pueden esperar fuera, gracias. Ya no está delante el fiscal. Hay que hacer el prepe. ¡Suéltame de una puta vez! Señor Fuentes, no me obligue a tomar otras medidas. Ya escuchó al fiscal. Es usted sospechoso de la muerte de su padre. ¿Tú sabes dónde y con quién estaba aquella noche? ¿Qué coño juegas? No estoy jugando. A ver, Miriam. Miriam. Querida Miriam. Tú puedes hundirme. Pero si yo caigo, tú vas detrás de mí. Y detrás va Beatriz también. ¿O crees que nos ejes de sumplar entre las dos para quitármelo todo? Eso es lo que más te jode, ¿verdad? ¿Qué dos mujeres te hayan engañado? ¿Y ahora empiezas a amenazarme? ¿No te conviene? No. No te estoy amenazando. Es la pura verdad. Basta con que diga que eres mi amante. Y se acabó tu carrera para siempre, Miriam. Eres el acusado, nadie te creerá. Además, no puedes probarlo. ¡Todos mis bienes están en tu nombre! Eso te hace aún más culpable. Sabrán que intentaste sobornar a la jueza que lleva el caso. ¿Y por qué me querría sobornar? Porque tú asesinaste a tu padre. ¿Y tú aceptaste el soborno? Eso está penado con la cárcel. Bien lo sabes. No, Roberto, no. Yo todavía no he aceptado nada. Lo hiciste tan bien que no hay rastro. Tardarán en dar con mi nombre y cuando lo hagan yo ya estaré muy lejos. Puse todos mis bienes a tu nombre porque te quería, Miriam. ¿Por qué te dejaste convencer por Beatriz? Yo no me he dejado convencer por nadie. Es que todavía no te has dado cuenta. ¿De qué me tengo que dar cuenta? Roberto, me estoy quedando con tu dinero, con tus casas y con tu mujer. ¿A qué te pone cachondo? Y el anillo también me lo quedo. Ya pueden pasar. Cuando llegue el furgón que se lo lleven directamente a la prisión provincial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!